¡Súbelo de agua, tú llevo algo, atraviesa el ladillo periférico! ¡Súbelo de lugares! ¡Y no se va bien! Gracias, gracias, señor del copete. Hoy, este señor sí gasta mucho en gel para el cabello. ¡Ah, ah! ¡Llévele, llévele, llévelo, llévelo! Tengo el CD, tengo el DVD, el Blu-ray y el YouTube. Todas las participaciones del disque Adrián Uribe. Y luego de doblajista, de doblador de películas. ¡Lleve! Tengo todo el material. Diem barito, diem barito. ¡Eh, eh, eh! ¡A ver, a ver qué tranza! ¿Qué pasó, carnal? ¿Qué pasó? ¿Tú qué o qué? ¡Ah, ah! ¿Qué sí? ¿La de los Angry Birds? ¡Ah! ¡Déjeme ver, déjeme ver! ¡Sí, aquí está! ¡Eh, eh, eh! ¡A ver, párale a tu carro, rata! ¿Eh? ¿Qué tranza contigo? ¿Te transita por tus venas? ¡Ah, sí! ¿La de Quirradiosos? Aquí la tengo. ¿La de Garfield? ¡Ah, jajaja! ¡También la tengo, tengo todas! A ver, no te hagas que la Virgen te habla, ¿eh? Te estoy hablando. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué? Estoy tratando de conducir acá, de manejar y que nomás estás vendiendo cosas de ratas. ¿Qué pasó? A ver, a ver, a ver, mi chofer de cuarta, salido de la hora pico. Yo soy fanses de Adrián Uribe. Por eso tengo derecho a distribuir y comercializar todo lo que mi amigo Adrián Uribe me dio. Y me dio los derechos y las regalías. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, ya, ja! Ahora resulta que muy amigo, ¿no? A ver, si es cierto que muy acá, muy, 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 muy de las de acá. A ver, si es cierto que eres su fan del Adrián Uribe, te reto a participar en Si el mexicano hicieron. ¡Ah, ja, ja, ja! ¡No lo puedo creer! ¡Quiero ganar, quiero ganar! ¡Sí! ¡Uy, uy, uy! ¡Cien ratas! Dijieron. ¡Oh, no! ¿Qué te parece ese nombre? A mí me gusta más. ¿Qué le pasó a Marco Antonio Regil? ¡Oh, oh! Todo despeinado y todo contrahecho. ¿Qué es esto? ¡Ja, ja, ja! Lo dejaron mucho tiempo en la secadora. ¡Pobrecito! Oye, rata, yo no soy Marco Antonio Regil. Yo soy el Víctor, el conductor más guapo de la televisión de México. Así que, ahora sí que ya, sin más triángulos, ¡a jugar! ¡Pobrecito! ¡Venga, venga! Muy bien, pues vámonos a la sección de las preguntas rápidas. Son 20 segundos, son 5 preguntas. Si no te las sabes, me dices... ¡Paso! ¡Eso no! ¡Eso no! El tiempo corre cuando termino de hacer la primera pregunta. Todas las preguntas es sobre los personajes que ha interpretado el gran actor Sadrián Nuri de Carnal en el doblaje. Muy bien, viéndose al frente, sin hacer trampas, rata, porque ya conozco, ahora sí que conozco la cata de mi perro. O bueno, de mi rata. ¡Venga de ahí! Tiempo en el reloj. Animal que interpreta en la película de Tierra de Oso. ¡Ah, ah! ¡Yo, yo, yo sé, yo sé, yo sé! ¡Un caballo con cuernos! Nombre del gato que no para de comer y dormir al que le da la voz. ¡Ay, eso es de Don Gato! ¡Don Gato! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, además los odio! Color del pájaro enojado que dobló en Angry Birds. ¡Azul! ¡Azul! ¡O le decían blue! Porque es un pájaro blue y le dicen azul. ¡Sí! El señor Peabody es un... Es un... es un... ¡Es una rata! ¡Una rata muy lisa como yo! El apellido de Adrián es... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Adrián, Adrián, Adrián! ¿Cuál es el apellido de Adrián? ¿Cuál es el apellido de Adrián? ¿Pero cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Tiempo! No, no, no manches, en serio. Me recargo en la pared, rata. O sea, a ver, vamos a ver cómo te fue la respuesta. Animal que interpreta en la película de Tierra de Osos. Tú dijiste caballo con cuernos. ¡Qué pachorra, rata! No te sabes ni los animales. ¿Cómo? O sea, estuvo mal. Vamos a ver, la encuesta. Nos dijo... Nombre del gato que no para de comer y dormir al que le da la voz. Tú dijiste Don Gato. Sí, no manches, rata, en serio. ¡No! Ese es del... A ver, vamos a ver, la encuesta nos dijo... Siguiente. Color del pájaro enojado que dobló en Angry Birds. ¿Cómo? Tú dijiste azul. O sea, ¿me estás tomando el pelo, rata? ¿O qué tranza? A ver, la encuesta nos dijo... ¡Vitor, Vitor, no! Vamos a ver la siguiente. El señor Pinto Day es un... Tú nos dijiste una rata fea. ¿Estuvo mal? La encuesta nos dijo... No, 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 no. De veras, en serio, pero qué mal juego estás teniendo, rata. Vamos a ver la última. En esta última pregunta, el apellido de Adrianés no contestó. No, 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 no. De veras, en serio, que es una lástima, rata. Muchas gracias por participar en 100 mexicanos, dijeron. En este momento, retiramos toda tu emergencia y la tomamos en cuenta por haber tenido pésimas respuestas. ¡Oh, no, no! ¡Pérate, espérate! ¡No, no, no! ¡Traño, no, no! ¡Oye! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡No! Bueno, y con esto terminamos, familia. Yo soy, sí, el más guapo de México y de sus alrededores, el Vitor. Gracias por sintonizar una edición más de 100 mexicanos, dijeron. Y ahora sí, a lo que te trujes, chencha, bienvenidos al podcast de mi amigo Mario Filio. ¡Viva, viva! Érase una vez un mundo ajetreado donde se vive a contrarreloj y en donde el tráfico y la rutina amenazan a todos los que viven en él. Por eso creamos una nueva emisión llena de anécdotas históricas, invitados que seguro escuchaste antes y consejos para todo aquel con interés en el mundo de la locución, el doblaje y hablar en público. ¡Bienvenidos a el podcast de Mario Filio! Estamos en un podcast más y en esta serie de podcast en los que estamos hablando con Star Talents. ¿Qué les han parecido? ¿Te están gustando? Es un honor tener a las estrellas que son invitadas a hacer doblaje y que enriquecen la producción final y que muchos cuestionan su participación, que si vienen a quitarle a los actores de doblaje. Y nosotros siempre lo hemos comentado. Enriquecen y más si aportan algo padre para el doblaje de series y películas. Bienvenida a la colaboración de los Star Talents. Y más si se trata de Star Talents, como este caballerito que tenemos en vivo y en directo desde su casita, Adrián Uribe. ¡Un aplauso para él! ¡Oigan eso! ¡Trajaste porra tú! ¿Qué? ¿Cómo estás, mi querido Filio? ¿Cómo estás? ¡Qué gusto saludarte! Un saludo para toda la gente que nos está escuchando en este podcast. ¡Felicidades! ¡Qué bueno que estés haciendo esto para justamente platicar un poco! Porque sí, también uno tiene derecho a, de repente, a opinar, a defenderse también. De repente uno, como bien dices, siempre hay esta polémica, ¿no? Si es bueno contratar a gente, Star Talents, para hacer doblaje. Pero déjame te digo que yo empecé haciendo doblaje desde Audio Master 3000. O sea, de hecho, mis inicios son de doblaje. Antes de entrar yo a la televisión, yo hacía doblaje. Eso es lo que mucha gente no sabe. Entonces... Está interesantísimo. Cuéntanos un poquito de eso. Pues bueno, mucha gente no sabe que yo, antes de entrar a la televisión, antes de entrar a televisión, de hacer mis presionajes, de darme a conocer de televisión, yo estudiaba teatro. Yo estudiaba en una escuela que se llamaba Instituto Arte Escénico de Miguel Córcega, en donde, pues ahí tenía muchos compañeros. De hecho, ahí estuvieron varios compañeros actores. Jesús, Chucho, Chua, varios. Pero bueno, y obviamente, pues, yo estaba estudiando teatro y a la par necesitaba ingresos económicos. Y ahí es donde un amigo mío me dijo, oye, pues, ¿por qué no vas a probarte haciendo doblaje? Y estaba lo que es ahora Televisa Radio, que es Audio Master 3000, ¿no? Radiópolis, ¿no? Ahí en Tlalpan Sur. Y empecé a trabajar haciendo mis... Ya sabes, me iba a reportar con los directores, Tarcicio, con Rubén Moya, con todos estos grandes de, pues, del doblaje, ¿no? Con estos maestros. Y empezaba, y ahí me empezaban a dar mis loops, ahí algunos de otros llamaditos que me daban para hacer algunos doblajes de series, de caricaturas. Siempre, pues, partes secundarias, hasta que, de repente, pues, me convertí en alguien conocido en la televisión y me llaman para hacer un personaje protagónico, como lo fue Red, como lo fue Garfield, como lo fue Mr. Puget y Sherman. O sea, entonces, fíjate qué chistoso, ¿no? Yo ahora sí que empecé desde, pues, desde Picar Piedra en el doblaje. Esto que acabas de decir es oro en polvo, Adrián, porque, como bien dices, mucha gente no conoce el pasado, el background, la preparación, la experiencia. Ya nos había pasado con alguien más que algún otro star talent que nos dijo, oiga, no, yo empecé en el doblaje como Alex Montiel o como Víctor Trujillo, probablemente lo recuerdas en ese... No, claro, por supuesto. Tal vez ahí haciendo a los Thundercats, Claro, por supuesto. Y era el camino que todos recorríamos de ir haciendo personajitos uno a uno, que nos dieran chance de hacer Policía 2, Árbol 3. Sí, efectivamente, yo llegué a hacer personajitos ahí de Árbol 4, casi, casi, ¿no? Pero pues ya, con que te dieran unos llamaditos y te pagaran una lana, pues, era muy bueno porque te ayudaba. Yo en ese entonces, pues, sí, digamos que andaba bien. Pues como decimos, ¿no? Bien bruja, bien prángana, digamos, sin lana, ¿verdad? Entonces, pues apenas había para el transporte, para irme. Yo me iba en Pecero y el Metro a la Escuela de Teatro. Yo vivía hasta el sur, por Villacuapa, y me iba en Pecero y el Metro hasta Balderas para bajarme a un Cuauhtémoc, como me bajaba en Balderas, y de ahí me iba caminando a la Escuela de Teatro. Entonces, había que comer y había que ayudarse. Y, bueno, pues, ¿qué mejor haciendo algo que era parte de mi carrera, parte de lo que yo me estaba preparando como actor, ¿no? Entonces, haciendo doblaje. Yo, de hecho, me acuerdo cuando era Estéreo 102, ¿no? Hicieron una convocatoria para que dejaras tu material porque estaba buscando un locutor y yo toda mi vida había querido ser locutor de radio. Entonces, yo ya sabes. Hola, ¿qué tal? Soy Adrián Uribe. Estamos aquí en Estéreo 102. Vámonos con nuestra canción. En este momento son 2.30 de la tarde. Es lo que suena más o menos así de Ricky Martin. Vuelve. Regresamos después de esta. O sea, y grabé mi cassette. Eran cassettes en ese entonces. Y esto fue como por el 90. Yo todavía sigo esperando la llamada, ¿no? Yo creo que no me quedé en el casting. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Sí, a veces se tardan, a veces se tardan. Don't call us, we call you. Exacto. Oye, yo también te voy a decir la verdad. Adrián, este, cuando hace uno tantos zooms al estar conectado en este tipo de, en esta época, yo siempre pido, hagamos algo que no haya escuchado la gente, hagamos algo diferente. Hablemos de un tema, de un tema que no puede encontrar la gente si ve una de mis entrevistas, de tus entrevistas y ya lo vieron todo. De acuerdo. Y creo que tú nos estás dando un material valiosísimo en estos momentos, amigo. Fíjate que esto nunca lo había dicho, de hecho. Yo creo que nunca lo había dicho. No me acuerdo haberlo dicho en alguna entrevista. Creo que por ahí a lo mejor lo dije, pero fue, yo creo, una sola ocasión en todos estos años que llevo actuando. Entonces, como te digo, a veces es bien fácil juzgar, pero la gente no sabe todo ese, como dices tú, ese background, esa historia, ¿no? De dónde vienes y ahora que te conocen de una manera diferente, pero no saben que empezaste desde abajo, pues, en esta, y en esto del doblaje, ¿no? Entonces, pues, ahora sí que estuve haciéndome luchita para que me dieran algunos llamaditos y mira, de repente llegas por otro lado y te llaman para hacer una película importante con Disney, con Sony, con, este, no sé. Entonces es increíble que de repente, digamos, de alguna manera te hace justicia la revolución, ¿no? Oye, amigo, yo quiero oírte, bueno, ya después de este tiempo en el que tú hiciste todo esto en Audio Master, en tus inicios después, incursionas ya más en la televisión, porque además hacías a la par Centro Nocturno, ¿no? Hacías, este, antrito. Sí, estuve haciendo, bueno, pues, yo inicié, aparte de la Escuela de Teatro, otra de las cosas que aparte del doblaje hacía era haciendo shows de payaso para niños, para fiestas infantiles. Entonces hice ocho años shows de payasos. Uno de mis maestros hacía shows de payaso y él me invitó un día y me encantó. Yo dije, yo quiero ser payaso. Ya era, pues, pero no me maquillaba. Entonces, este, me invita, me invita, me, 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 me... Empiezo a ver cómo veían los niños al payaso, al personaje. Era como, sí, como era ver a Mickey Mouse y ver esta magia que provocaba, esta ilusión, esto algo hermoso que provocaba este personaje del payaso con los niños. Empecé a trabajar de payaso y me aventé ocho años. Eso me dio también un acercamiento muy especial con los niños. Este público infantil, el cual tengo yo una, un cariño muy especial porque fue, ahora sí que mi público de mis inicios de carrera, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando de repente mi carrera me da la oportunidad de hacer Peter Pan, Conocesa, el musical, y donde me toca interpretar al Capitán Garfio. Pues imagínate, o sea, era regresar a hacer teatro para niños, lo cual yo también era parte de mis inicios. Entonces, fue muy lindo, la verdad, estar haciendo esta temporada. Yo hice mucho, mucho teatro, mucho teatro escolar también. Mucha gente no sabe que yo, antes de llegar a la televisión, pues hice casi 10 años de teatro. Íbamos a las secundarias de gobierno, a los patios, montábamos nuestra escenografía y hacíamos obras de teatro, obras clásicas, García Lorca, Moliere, William Shakespeare, teatro mexicano, teatro ruso, teatro norteamericano, Anton Chekhov. Entonces, hicimos mucho, ahora sí que piqué mucha piedra a nivel tanto como actor, ¿no? Porque hacía los shows de payaso, estaba en una compañía de teatro, hasta que llegué a la Compañía Nacional de Teatro también. Ahí tuve una incursión haciendo una obra que se llamaba Don Quijote en la Mancha, adaptación de Salvador Novo. Y luego hice Chin Chunchan y las musas del país con Enrique Alonso Cachirulo, que en paz descanse. Entonces, pues también estuvimos dándole a lo que es, era picar piedra y era hacer lo que me gustaba. Y era, no importa si me pagan o no, yo quiero trabajar, ¿no? Porque amaba y amo mi profesión, mi carrera. Entonces, hasta que todo se fue acomodando para llegar a, pues ya llevamos ya 30 años en esta profesión. Oye, qué maravilla. La verdad, Adrián, yo oigo todo esto y pienso en el Adrián Uribe que conocemos todos, en el que está presente en los medios todo el tiempo. Tienes años, años estando presente en la televisión mexicana y eres querido por mucha gente. Y en el cine y en, y bueno, muchos que no lo sabían también, pues en el doblaje. ¿Alguno de los personajes que escucharas de niño de doblaje que recuerdes? ¿Sí veías caricaturas? Me encantaban las caricaturas. Me gustaba mucho Mandibulín. Este, me gustaba mucho Pulpo, Pulpo el Manotas. ¡Manotas! El Manotas. ¡Manotas! ¡Manotas! Me encantaba El Pajaro Loco. Me encantaba Heidi, me acuerdo, de niño la veía. ¡Dios santo! Eso, Heidi es anime, ¿no? ¿Eso es anime? Es anime, sí. Ya más por acá, de lo último que vi, yo creo que fue, por ejemplo, Pinky Cerebro, ¿no? ¡Claro! Lo mismo que hacemos todas las noches, tratar de conquistar el mundo. Me encantaba Pinky Cerebro. Todo esto produce cierta influencia en ti, o sea, sí te deja, pues esta asociación del doblaje. Porque hay quienes, cuando les dices doblaje, te dicen, oh cielos, oh sí, oh mí. No, mucha gente recuerda ese tipo de... Sí, piensas que el doblaje es ver estos infomerciales, oh, yo estaba un poco triste cuando ella se cayó a la alberca y yo llamé al 911. No, o sea, piensas en eso y no, pues no, o sea, y la verdad yo creo que, pues por eso el doblaje mexicano es considerado uno de los mejores del mundo, ¿no? Los actores de doblaje de México porque, pues no sé, hay muchísimo talento, hay muchísima gente tan, tan... Yo cuando tuve la oportunidad de conocer a tanta gente talentosa de doblaje, pero finalmente, por eso ahora cuando dicen, ay, es que, ¿por qué le llaman a un famoso a hacer doblaje? Bueno, somos actores y la gente, eres un actor y eres un actor que puede hacer doblaje, que puede hacer teatro, que puede hacer cine, show de Centro Doctor, que puede hacer una gira en Estados Unidos, que simplemente, yo creo que, pues si haces bien tu trabajo, pues no importa si eres una persona pública famosa o no, si lo haces, qué padre. Y hay muchos, a lo mejor mucha gente talentosa en el doblaje que igual no son tan conocidos, desafortunadamente, en el doblaje sí, pero a lo mejor mucha gente no los conoce y siento que eso también a veces no es justo, ¿no? Como que falta darle este reconocimiento a tanta gente que hace doblaje en nuestro país. Adrián, creo que le acabas de dar al clavo en lo que hemos platicado muchos de los actores de doblaje en distintos encuentros, en congresos. Si alguien como tú viene a hacer doblaje, eres actor, el trabajo del doblaje es trabajo de actores. Claro. Claro que sí, así es, y es parte de tu desarrollo. Oye, amigo, yo tengo un audio por aquí que nuestro productor Freddy Gaitán nos consiguió y que nos recuerda a un momento muy lindo en el que hiciste pareja con otro comediante. No sé si fue tu primera película ya de theatrical. Sí, 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 fue mi primera película, de hecho, creo que ya sé de qué estás hablando, porque si dices que lo hice con otro comediante, creo que estás hablando de Tierra de Osos, donde hice una pareja de alces con Miguel Galván, Campas Descanse, donde hicimos a Tuck y Rudy. Ay, vamos a oírlos, por favor, un pedacito, no seas así. Aquí lo tenemos, lo está diciendo nuestro ingeniero y productor que ya lo tiene. ¡Buen día! Hola, ¿qué tal, eh? Bello. Bello. Ay, chico, hay tanto que hacer hoy. ¿Quieres iniciar? Sí, dame un segundo, ¿eh? Claro. ¡Uuuh! Tróname el huesito. Sí, claro. ¡Ay! ¿Estás listo? Ya voy. ¡Ay, no! Solo queda... ...hacer el saludo al sol. ¡Ay, no inventes! ¡Ya! ¡Listo! ¡Y ya! ¡Se come bien aquí, eh! Oye, que estos personajes tan parecidos a ustedes, además... Además, sí. Sí, te tengo que decir algo, amigo. Ese Alcetiuque que hiciste en Tierra de Osos 1, yo lo hice en Tierra de Osos 2. ¿Ah, sí? ¡Qué padre! Sí, ¿eh? Que era así como todo. ¿Qué era así como? Hablaba así como Quinsalcumo. Oye, sí. Sí, era muy chistoso. A ver, vamos a hacer un diálogo de Tiuque con Tiuque. Oye, Tiuque, ese oso se cree muy listo. Ese oso solamente tiene la cara de listo, pero ya cuando platicas con él, te das cuenta de que solo es la cara. ¡Qué padre, amigo! Y además, bueno, con el Miguelito, pues tantas cosas que los que pudimos trabajar con él y conocerlo. Sí. Te paso el gordo. Así es. Qué padre, qué padre recuerdo. No, y con él hice doblaje, hice cine, hice giras con nuestro show de comedia. Entonces, pues trabajé mucho. Además, lo más importante, hice una gran amistad con mi querido Miguel Galván y, pues, ¿qué te puedo decir? Se le extraña el gordo, se le extraña mucho. Sí. Fíjate que hace poquito platicábamos con David, mi hermano, que adapta música y me dice que él adaptó para Tierra de Osos algunas de las canciones. Hay una canción muy bonita que canta Mauri Gutiérrez en la película en la que haces al alce, cuando los osos están disfrutando ahí en un lago. Y de alguna manera nos une todo esto, Adrián, te lo comento, porque David trabajó ahí. Mi sobrino, pues, el hijo de César, es el osito, Codo. Ok. El osito que hace la película ahí. Entonces, bueno, hemos estado juntos, aunque de pronto no lo sepamos. ¿Qué significa para ti este tipo de trabajo en el que no estás con el compañero en el escenario o frente a la cámara, en donde te graban solito? ¿Te ha costado trabajo esto? A él me encanta, me encanta, me encanta esta experiencia. Yo creo que, digamos, ya mi primera película importante, o sea, todas las películas son importantes, pero mi primer protagonista llegó con Garfield, en donde hice por primera vez un personaje protagónico de doblaje. Y me acuerdo que para mí sí fue un reto muy fuerte. Yo me acuerdo que decías que yo, igual y quiero hacer una voz un poquito diferente. O sea, queremos que te escuches tú. Pero pues es que yo le quiero dar una caracterización especial al personaje. Bueno, sí hazla, pero que no se pierda tu voz. Entonces, es de repente a veces complicado uno como autor, pues tienes un registro como para hacer muchísimas tonalidades, muchas voces, muchos timbres, pero de repente cuando te contratan como persona, estar talent, como persona famosa, también te piden que se oiga tu voz para que la gente te reconozca. Entonces, es complicado porque de repente dices, puta, la gente va a pensar que yo lo hago todo igual, o sea, entonces trato de hacer algo diferente y me dicen que no. Entonces, es complicado. O sea, de verdad, entras en un crisis, híjole, me gustaría cada personaje hacerlo completamente diferente, pero a veces no se puede porque te lo piden que no se vea, que no se escuche tan diferente. Sí, pues tú eres actor y caracterizador, entonces podrías haberle dado distintas voces. Eugenio nos platicaba en el podcast pasado también eso. Oye, yo quería ser un lorito. No, my friend, queremos oír tu voz. Y bueno, a ver, Adrián, hiciste Tierra de Osos en el 2003, Garfield en el 2004. O sea, estamos hablando de que ya son más de 15 años, 17 años de que tú empezaste haciendo ya estos estelares, estos theatricals. Y Garfield, pues además significó algo importante porque ya conocíamos al personaje, que qué difícil hacerle una voz a un personaje. Qué difícil hacer una voz y de repente siempre, siempre como todo, ¿no? No nada más en el doblaje, en todo lo que hagas, ¿no? Siempre va a haber críticas, siempre va a haber gente, va a haber detractores, va a haber gente que le guste, pero gente que no le guste. Y siempre, pero mira, eso yo ya estoy acostumbrado. A estas alturas del partido ya está uno, como dice vulgarmente un amigo mío que tengo, una frase, este colchón ya está muy miado. Me encanta. Es que, pues ya, ya está uno muy curtido, ¿no? Con las críticas. Entonces yo creo que cuando, cuando eres una persona que, que, que trabaja tanto y que estás constantemente haciendo proyectos diferentes, pues estás en el ojo, estás en el ojo un loracán, estás en la vida y siempre va a haber gente que esté opinando de tu trabajo para bien o para mal o para destruirte, ¿no? Vamos a, vamos a escuchar un pedacito de Garfield porque a mí se me hace que es un trabajo excelente. Quiero decirte, amigo, que tuve la oportunidad también de hacer un personaje ahí en un lorito en esa película. Qué padre, me da mucho gusto saber que hemos coincidido en algunos proyectos. Qué padre. No, no muchos, no muchos, pero sí. Vamos a seguir un pedacito de vida. Aquí está Garfield en la voz de Adrián Uribe. Ay, qué ha comedido. ¿No quieres dibujarle un mapa también? Ok, no debo desesperarme, conservaré la calma. A yo me gustan los gatos, no los perros. Le durará el gusto una semana o dos. Este perro llegó tarde a la repartición de cerebro. Esto es una pesadilla. Voy a cerrar mis ojitos y cuando los abra, todo volverá a la normalidad. No, pues es que sí se parece, gato flojo. Tienes algo que ver con eso, ¿no? El Garfield era un gato que tenía que hablar. Uy, ¿sabes qué? Mejor cómetela tú porque ella me dio flojera de comerme esa lasaña. Y aparte me encantaba porque hasta me pusieron a cantar. Me acuerdo que tuvo una coach ahí vocal hermosa. Gaby, no sería Gaby, Gaby Cárdenas. Gaby Cárdenas, que me encantó porque me dirigió, o sea, me encantó la verdad trabajar con ella. Hasta me hizo cantar, imagínate. La canción esta de Bill Joel. No me acuerdo cómo se llama en inglés, pero en español es ya de perros para ti. Yo acá, tú allá. Me acuerdo que es padrísimo, ¿no? Es ya de perros. Garfield, dos años después, amigo, y sigues haciendo gatos. O sea, ¿te gustan los gatos? Mírate, el primero fue Alce, luego fue Gato, luego me tocó hacer Perro. Allí, al señor Peabody. A Mr. Peabody, que me encantó esa película. Creo que es una de las películas también que más me ha gustado porque aparte la historia de esa película me encantó porque además es muy didáctica. La Máquina del Tiempo, viaje a diferentes etapas de la historia, del universo. O sea, esto es increíble. O sea, está padrísimo, la verdad. Con los romanos, los egipcios. Y me encantó hacer esa película de Mr. Peabody. Un perro muy, pues ya sabes, muy polite, muy inglés, ¿no? Entonces, me encantó. Algo que ya habíamos visto también, porque, bueno, es un clásico de las caricaturas de los 70s, una cosa así. Yo no sé tú, pero yo la veía cuando era niño. Y es un reto siempre que se hacen versiones nuevas de cosas. Vamos a ir a Mr. Peabody, vamos a ir a un corte y vamos a regresar para escuchar ya un poquito más de lo más reciente en donde, pues, de veras, la has roto, amigo, con esos pajarracos locos. Vamos a escuchar aquí al señor Peabody. Y vamos al corte y regresamos con Adrián Uribe aquí en el podcast de Mario Filio, Star Talents, en el doblaje. Sherman, que no importa los retos que enfrentes, que no importa lo lejos que pueda parecer. ¡Adiós, señor Peabody! Estoy contigo. Es ser un padre ordinario. Entonces, ¿ahora quién viene a cenar, señor Peabody? ¡Los Peterson! ¡Ella me odia! Haz que funcione. Pero no le digas, la va pa' atrás. La llama, la va pa' atrás. Es una máquina del tiempo. Sherman, Penny, ¿por qué están vestidos como antiguos griegos? ¡La perdí en el antiguo equipo! Ibo casarme con el rey Tutti y se acabó el combustible. ¡La antigua Troya! ¿Usaste la máquina del tiempo? Sí, eso le encanta. ¡Ay, no! En un momento regresamos al podcast de Mario Filio. Hola, soy su amigo Mauricio Meléndez y este año viajé dos veces de San José, Costa Rica, a Ciudad de México para asistir a dos talleres, frente y detrás del micrófono y de caracterización. Ambos talleres me han servido para crecer profesionalmente porque de una manera precisa y objetiva pudimos identificar las fortalezas, pero principalmente las carencias que tiene mi trabajo vocal. Estos talleres han sido un parteaguas en mi carrera y yo los recomiendo. Esta es mi experiencia M-Filio. Experiencia M-Filio. Hola, soy Mario Filio y he trabajado con mi voz desde hace mucho tiempo dando vida a marcas, productos y servicios. También he prestado mi voz a personajes en el doblaje de series, muchas películas, videojuegos y mucho más. Y ahora te quiero compartir mi experiencia y conocimientos en el uso de la voz. La creación de personajes y el manejo de intenciones que le darán fuerza e impacto a tus palabras. Visita MarioFilio.com y conoce mis talleres en línea. Suscríbete y descubre el potencial de tu voz. Talleres Mario Filio. Ahora en línea. Desde el maravilloso mundo de podcast de Mario Filio, estamos de vuelta. Ya estamos de regreso. Sigue ahí, Adrián. ¿Tú todavía estás ahí? Señor, aquí estoy más que... Pensé que te habíamos dormido. No, para nada. Estoy más que feliz de estar platicando contigo, la verdad, de estar recordando todo este pasaje dentro del mundo del doblaje. Y es bonito acordarme de mis inicios y ir viendo cómo ha ido evolucionando todo hasta llegar a la actualidad. La verdad es que creo que era uno de mis sueños hacer doblaje y de repente... Yo soy una persona que he sido muy afortunado porque siempre como que me he mentalizado, visualizado y todo se me ha materializado creo que mejor de lo que siempre me lo he imaginado y eso es una bendición, ¿verdad? Qué padre, Adrián, porque cuando oyes a alguien agradecido, cuando oyes a alguien que te aprecia las cosas y dicen por ahí que tu actitud determina tu altitud y nos queda clarísimo que eres una persona que tiene, sin lugar a dudas, una sencillez, una calidad humana. Y fíjate, echándonos un clavado, digo, yo te propuse que en este programa íbamos a hablar de doblaje, pero me impresiona ver, además de todo lo que habrías hecho en la comedia antes de estar en la televisión, pero ya después desde el 99, Humores, Los Comediantes, luego en el 2000, Ahora Pico, luego Cómplices al Rescate, que es una telenovela también muy exitosa, Vecinos también, hiciste ahí al hermano de La Luz. Luego, Buenas Tardes, Alma de Hierro, 100 mexicanos dijeron que ya lleva 11 años al aire. 11 años, ya. El año pasado grabamos la última temporada y, ¿qué te digo? Imagínate, ese programa además era de un conductor tan, uno de los mejores conductores de nuestro país, que es Marco Regil, y de repente llega un conductor pero de microbus y se queda con el programa, ¿no? El Víctor. Entonces, imagínate, es la primera vez en el mundo, tú sabes que esta, este programa es original de, original de Flemantle, de Family Feud, en Estados Unidos. Ok, ok. Y se ha vendido en muchísimos países este concepto, esta franquicia. Y es la primera vez en el mundo que se hace que un, que el conductor de 100 mexicanos, en donde en todo el mundo es siempre un conductor de traje, aquí es un personaje, una caracterización de un personaje, como un personaje tan popular como el Víctor, que es el conductor y que lo, lo, lo mágico que tiene este personaje es que, pues es un cuate del barrio que es como, se vuelve como muy aspiracional. O sea, la gente dice, es que podría ser cualquiera de mis cuates que está ahí en la tele con torrenos a los famosos. Entonces, eso es lo bonito de este personaje que es irreverente, que le quita la seriedad y la propiedad de un conductor clásico. Y, y además, pues con la comedia y con la chispa de este personaje que además ya se volvió, afortunadamente, un personaje icónico, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, marcó una, pues marcó, marcó ahí una historia bonita. Es un precedente maravilloso, Adrián, qué padre. Fíjate, es increíble tantas, tantas cosas que has hecho, novelas, por ellas hoy, como tú, no hay dos, que es de lo más reciente, que es. Lo último que hice, donde me tuve la oportunidad de protagonizar una telenovela que, pues normalmente, pues un comediante protagonizando una telenovela normalmente no es tan común tampoco y haciendo un doble personaje, unos gemelos, el rico y el pobre. El pobre no me dificultó porque nada más me acordé de cómo empecé y el rico es el que sí me causó problemas, ¿no? porque había que actuar mucho. Entonces, pero, pues es un reto, como te digo, siempre me ha gustado, soy una persona de retos y me encantó hacer ese proyecto porque además era una, hecha en tipo serie, no apuntador, tipo cine, entonces, fue una de las, yo creo, de los proyectos que más me han requerido esfuerzo, tanto físico como mental, porque había que hacer 16 escenas diarias de memoria sin apuntador. Santa María. Fue... Oye, sin apuntador. Seis meses de rodaje de este proyecto y me encantó porque fue, le fue muy bien tanto en México ahorita todavía sigue al aire en Univisión en Estados Unidos y, pues, ¿qué te puedo decir? Más que feliz. El año pasado no paré de trabajar, por eso este año ya, afortunadamente, entre la pandemia y que yo ya también quería descansar un rato, me la estoy tomando muy con calma porque el año pasado hice, o sea, la temporada de 100 mexicanos que te digo, 80 programas grabé, 80 programas, hacíamos 8 programas diarios, 2 programas, o sea, 8 programas, perdón, a la semana, 2 programas diarios, luego grabé la última temporada de Nosotros los Guapos, un programa también de comedia, una serie que también le fue espectacular. Hice una película que apenas va a salir al aire el próximo año que se llama Infelices para siempre, protagonizándola junto con Consuelo Duval, luego hice La Máscara, ¿Quién es la Máscara?, donde fui parte del panel de jurado, luego, y una gira en Estados Unidos con Consuelo Duval, un show que se llama Emparejados, donde recorrimos todos los teatros de Estados Unidos y en México, entonces, no paré de trabajar el año pasado, entonces ahorita acabé de grabar como de uno y dos, y ahora estoy en un merecido y tranquilo, tranquila pausa en mi carrera para después retomar todo el próximo año. Sí, y un tiempo de familia, yo creo que a muchos nos ha servido este tiempo para unirnos, para afianzar nuestras parejas, nuestras vidas, y creo que te lo merecías, amigo, te merecías este espacio. Yo veo que en el cine, pues, has hecho entonces más de siete películas, o una ola así, además de cortos y tantas, ¿no? Te vi ahí con el chaparro y con Eugenio en esa de, creo que fue la de Hombre Ala. Overboard, Hombre Ala. Overboard. Mucho cine, Adriancito, mucho teatro, muchos escenarios de muchos estilos, mucho, pues, mucha televisión, qué bárbaro, la pantalla chica es una bendición que te mantiene vigente, ¿no, amigo? Así es, así es, este, pues mira, yo soy una persona que creo que hay que diversificarse para siempre estar vigente, para siempre estar con trabajo, yo, pues mira, imagínate ahorita la gente que nada más, si yo me dedicara nada más haciendo shows en vivo, pues ahorita estaría, pues como están muchos compañeros, ¿no? Que no hay trabajo, ¿no? Le ha pegado esta pandemia a todo, a todo, a todo tipo de negocios y uno de ellos es el espectáculo, el show en vivo, que es de los últimos, de los últimos negocios que se abrirán, que se reactivarán, entonces, por eso, pues hay que hacer teatro, hay que hacer cine, hay que hacer televisión, hay que hacer doblaje, hay que hacer de todo. No hay que poner todos los huevos en una canasta. De acuerdo, querido Filipe. Así que... Te vi que querías contestar otra cosa, qué horror. No, ese me... Terrible este caballo. Oye, antes de que terminemos, hay dos películas que yo guardé para el final porque me parece que este personaje que haces en Angry Birds hace ya cuatro años o cinco que lo has de haber hecho. Sí. Y que es ese pajarraco rojo simpaticísimo, terrible, ¿no? Me encantó. De hecho, aquí lo tengo, mira, aquí está. Ah, aquí está mi... Aquí está... Ay, hasta trae la voz en inglés original. Oye, qué bien que... Hay que decirlo Red. Qué bien le masticas al inglés. Sí, fíjate que Red me encantó porque es un personaje muy divertido, es un personaje... La acabo de volver a ver esta película apenas, hace mucho que no la veía. Ahora que voy a ser papá nuevamente, imagínate, pues me voy a poner a ver todas mis películas con mi hija, imagínate, ¿no? Este, te voy a poner todas las películas que tuve la oportunidad de doblar. Este, y Red fue... Angry Birds es una película que me encantó, me encantó la historia también, me encantó todos los compañeros con los que estuve trabajando ahí. Este, ¿ahí hiciste algo tú también? Porque... No, no, en Angry Birds, no, y mira que sí hice audiciones para eso, pero no que... Sí, es una... Me encanta esta película, aparte del personaje, que no es el clásico Buena Onda, ¿no? Es un enojón neurótico y me encanta la premisa de la peli, lo van a mandar a unas clases de control de ira, ¿no? Entonces, de veras que la animación ha hecho cosas maravillosas con la comedia, esta mezcla, esta fusión, pero tocaste un tema que es hermoso, el que tus hijos, tu hija, pueda tener acceso a oír a su papi en este mundo maravilloso, porque no es... Vaya, estoy seguro que te va a ver en mil repeticiones de películas y de novelas, pero el doblaje tiene algo especial, Adrián, yo no sé, muchos de los que yo he conocido que se dedican a otras especialidades de la actuación y me conocen, me dicen, Mario, quiero hacer doblaje porque es también un pase hacia... a que no te olviden nunca, a la inmortalidad. De acuerdo. El Tata, Julio Lucena, Víctor Alcózar, tantos que siguen presentes, ¿no crees? Totalmente de acuerdo. Creo que el doblaje, como bien lo dices, es mágico, tiene una magia muy especial porque además creo que tú lo sabes muy bien. Como actor, tienes todos los recursos, tienes tu cara, tienes tu cuerpo, tienes tus gestos, tienes... Y como en el doblaje, pues con la voz tienes que hacer toda la actuación. Obviamente te ayuda la animación, pero pues tienes que darle tú toda la actuación, las inflexiones, el tono, los matices, que no se oiga plano, que te dé todos esos colores auditivos en el personaje que sea rico al escucharlo. Entonces, no es nada fácil, la verdad. Es un trabajo que por eso mis respetos a la gente que exclusivamente se dedica al doblaje. Mi reconocimiento y siempre lo he dicho, cada vez que hago un John que te prensa, siempre hago un reconocimiento a toda la gente que se dedica al doblaje al 100%, porque de verdad mi respeto. Es una gente muy talentosa y como siempre lo digo también, cuente que a veces le falta el reconocimiento, ¿sabes? A toda esa gente, pero bueno, mi respeto es para todo. Vamos a ir con un pedacito del Red y nos despedimos. Vamos a ir rápidamente, esto es Red de Angry Bear. ¿Cuánto dura la clase, por cierto? Dura tanto como tú lo decidas. ¿En serio? Ah, ok. Caballeros, fue un placer saludarlos y no conocernos. Tal vez la mejor parte es que no los conoceré de ningún modo. Bien, ahora me voy a ir y voy a pasar de nuevo por esas escarofriantes estatuas y a... Sentadito. Así, claro que me siento. Ahora, dicho de otra forma, estás aquí hasta que yo le notifique a la corte que tus problemas de ira se han resuelto. No manches. Está loco ese tipo. Qué bárbaro. Ay, amigo, qué padre. Oye, estoy viendo que hiciste también a Tadeo, el explorador, pero hiciste ahí el secreto del rey momia. Así es. Fue mi último doblaje donde hice la momia justamente y también en España también me parece que un comediante, un hombre hizo a la momia. Entonces, muy divertida esta momia, muy chistosa esta película. En España le fue súper bien a esta película. De hecho, ha sido la película animada más exitosa en España y es original, española. Y me tocó hacer esta momia que es la que lleva la comedia. Este personaje fue una película también que disfruté muchísimo. Ay, qué padre, Adrián. Tenemos un pedacito de esto para oírlo, Freddy, ¿sí? A ver, escuchemos un pedacito. ¡Agua! ¡Agua! ¿Tú? ¡Necesito agua! ¡Eres tú! No he bebido nada durante 20 días. No, 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 espera. Es... No imaginas el viaje que hice para encontrarte. Ay, y a moverte, Tadeo. No es posible. ¿Qué estás haciendo aquí? Ay, es una larga historia. Mejor no te la cuento. Bueno, mejor sí. Escucha, cuando saliste de mi ciudad perdida, me juzgaron por dejarte ir. El Tribunal de las Momias me exilió. Oye, amigo, pues ya tienes que hacerla, ya tienes que hacerla nueva. Oye, aparte, esta voz también, creo que es de las voces más peculiares que he hecho también, ¿no? Que no es una voz muy parecida a la mía. Aquí sí, aquí sí cambié y eso me encanta, ¿sabes? Entre más yo lo puedo cambiar mi voz, pues es mucho mejor, pero a veces te digo que lo que te piden es que sea lo más parecido a tu voz. Sí, sí. Aquí me dieron chance de hacer un trabajo completamente diferente. Qué padre, Adrián, híjole, pues hemos conocido un actor que antes de tener este mote de Star Talent fue un actor que inició como muchos lo hemos hecho desde la base y hoy me siento muy honrado de que hayas estado con nosotros, amigo. Me dio muchísimo gusto tenerte aquí. Gracias a ti por tu entrevista. Es la primera vez que me hacen una entrevista así, no exclusivamente hablando de doblaje y por eso me encantó y por eso desde que me invitaste y me platicaste de la idea de esta entrevista te lo dije inmediatamente sin pensar lo que sí y la disfruto muchísimo. Gracias, gracias por tus palabras por tu entrevista y bueno pues para que conozca un poquito la gente toda esta historia que hay detrás de uno. Muchísimas gracias. ¡Qué padre! Adrián Uribe en el podcast de Mario Filio vamos a darle una ovación fuertísima. Demasiados aplausos de alguien. Ese es un disco de aplausos muy viejo hasta scratch tínete. Muchas gracias, amigo. Un abrazo hasta allá y felicidades que la familia crezca que sean muy, muy, muy felices. Muchas gracias. Un abrazo. Don Panchito despide este podcast que ya estamos hasta el gorro. ¡Nos vamos! Gracias por escuchar el podcast de Mario Filio. Sintoniza todos los programas en Spotify y Apple Podcast. Esta es una producción de Mario Filio, Freddy Gaitán e Inspiral México. Para más información visita mfilio.com e inspiral.com punto MX. ¡Gracias por ver el video! Gracias.